Sois unos fucking privilegiados. Con esto, lo que queremos decir es que si nos equivocamos, damos un poco de chance. Somos sexys. Es bastante complicado ser sexys. Por encima, por darlo mal a menos, ¿ok? ¿Lo queréis todos? Los temas no los tenemos ensayaditos del todo. Igual hay alguna metedura de pata, ¿vale? Igual en nosotros... Hay una cosa que hacemos siempre con la que nos solucionamos todo, ¿qué es? Y eso, que yo en calzoncillos pierdo mucho. ¡Que se lo baje! 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 Cuando crees que no puede arrastrarse más por el fango y la noticia, aparecen locos y tachan... ¡Que se quita los pantalones delante de parrecita, por favor! ¡Correcto! Bueno, y Ferno Scoville. Bueno, ¿cuántos de aquí tenéis antes escrito? ¡Sí! ¿Os ha gustado, cabrones? ¡Sí! ¡Sí! Es moderno, ¿verdad? Sí, es moderno. Sí, es moderno. Sí, es moderno. Es sexy. Es sexy. Pero la sensibilitud es una forma de vida. Sí, es una actitud. ¡Sexibilitud! ¡Ole! La sensibilidad y la alucinancia son cosas que se llaman. ¡Qué puto hiciera, tío! Él está así, medio fondoncete. Yo estoy de esquina y aún así decimos que eso no está. ¡Si lo decimos nosotros! ¡Con todo el respeto del mundo! ¡Fondoncete en tu pata! ¡No, eh! ¡Pero el fondoncete y el hueso ancho me refiero! ¡No, no, no! ¡Todo músculo! ¡Entre el hueso! ¿Hemos venido con ganas de fiesta o no hemos venido con ganas de fiesta? ¡Sí! ¡Julian, dales un martillazo! ¡Ya! ¡Qué tal! ¡Todo músculo! ¡Soy! ¡Como un martillo si me dejo caer! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Mejor que corra! ¡Quiero venas ven! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Como un martillo si me dejo caer! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Mejor que corra! ¡Esta canción es el fin que musifica los perios! Los albares, los actúos, los partidos, los desigarios Se llama Lorra, en serio, y en ras Yo bajo el bico y el frío sin miedo, por mi rumbo tiene que ser ¡Sigue este podio! Odio a un melodio ¡Fuego! 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 Y si os da a los espaldos que quieren ver los muertos ¡Ven tú y para la vez! Que consiguiera su peón, mejor por la de las manos Para no escribir mi nombre Y que os den, que no saben por qué ¡Fuego! 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 No sobrevistir los podemos, ¡Fuego! 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 Estoy hasta los huevos de los roncos que me venden en su mejor ¡Pero fabrican el tiempo que llevo! Y le trapo a ser emxico, es la roba No besar conciertos si no, ¡Fuego! ¡Fuego! Hablar demasiado huecos cada una Y aún así, sin el debil de ser, ¡Fuego! ¡Fuego! Sin el respeto, por el subien, es caso ¡Fuego! Su nexito, supone su fracaso Y le hagan golpeo a donde duela y no le voy ¡Fuego! ¡Fuego! Dijan por qué yo soy Como partido si me dejo caer Voy boca a cuchillo si no quiero joder Voy los quiero penar de Porque moran No quiero penar de Como partido si me dejo caer Voy boca a cuchillo si no quiero joder Los quiero penar de Porque corran Los quiero penar de Estoy disfrutando de este sueño POR QUITAR SIGO Me lo perdonarán Tampoco lo necesito Capacitos son peligres hoy